Carino, necesito decirte Que en mi mundo eres muy triste Desde que te he perdido, amor Ya no sé vivir Qué extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma, amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes dónde estoy Me dice Un adiós que me duele No hay nada que me consuele Te llevaste contigo amor Mi felicidad Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes dónde estoy Oh sí, mi amor Aquí te esperaré Aquí te esperaré Aquí te esperaré La encontré Y le pregunté Que por qué Ya no me quería Y me dijo Ya no soy tú Ya no sé Qué decir Si quedarme callado O decirte gritando Que no doy más No puedo más Ya no sé Ya no sé Lo que hacer Si seguir alejado O rendirme en tus brazos Ya no sé Ya no sé Ya no sé Decide tú Vuelve conmigo Vuelve Vuelve Decide tú Hago por mí Decide tú Vuelve Vuelve Si quieres Vuelve No puedo más La soledad La soledad Me va a matar Ya no sé Ya no sé Porque temo Porque temo Un fracaso Ya no sé Ya no sé Decide tú Vuelve Vuelve conmigo Vuelve conmigo Decide tú Decide tú Hago por mí Decide tú Vuelve conmigo Vuelve conmigo Si quieres No puedo más La soledad me va a matar La soledad me va a matar Por alguien que cariño no merece Sabiendo que lo amas te trata mal Y con tu sufrimiento él se crece Me duele que le tengas tanta fe Después que te he enredado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría dar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme Las puertas de tu corazón cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Me duele que le tengas tanta fe Después que te he enredado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría dar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Y tus oídos escucharme Y tus oídos escucharme Las puertas de tu corazón cerraste con llave Y yo que sueño con mentiras Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Y yo que sueño con mentiras 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 Preguntaron por ti Mis amigos de siempre Saben que te marchaste Y querían saber Si es que vas a volver Yo les dije que no Que no fue un hasta luego Un adiós no es un juego Y lo escuché claramente De tus labios mi amor Que no podías quedarte más Aquí conmigo Que era tu decisión Y que te comprendiera Yo no te puedo castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui para ti Fue lo mejor Que así te fueras No te puedo castigar No te puedo castigar No te puedo castigar No te pude evitar No te pude evitar Regalarte un suspiro Lo que más he querido Eres tú Eres tú y te has marchado Me he quedado Me he quedado sin ti Que no podía quedarte más Aquí conmigo Que era tu decisión Que era tu decisión Y que te comprendiera Yo no te puedo castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui para ti Fue lo mejor Que así te fueras Arigace días Arigace días Música 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 Si el límite de nuestra vista es la inmensidad del cielo, el límite lo pusiste tú cuando anunciaste tu partida. Aunque no nieces, algo dentro de tu alma va a extrañarme, estaré por siempre vivo en tus recuerdos y por más que lo intentes no me olvidarás. Aunque te alejes y obligues a tu corazón a odiarme, pero ibas al recuerdo recordarme, será imposible olvidarme, será imposible arrancarme. Algo de mí te va a impedir que puedas olvidarme, un mal recuerdo, una caricia o quizás un beso, no dejará que tú me olvides, estaré por siempre muy cerca de ti. Algo de mí no dejará que me eches al olvido, alguna fe ya algún lugar te hará extrañarme, vas a negar que me quisiste, jurarás odiarme, pero no será verdad. Algo de mí, algo de mí, algo de mí te hará extrañarme. ¡Gracias! 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 Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Aunque te alejes y obligues a tu corazón a odiarme, Y no ibas al recuerdo recordarme Será imposible olvidarme Será imposible arrancarme Algo de mí te va a impedir que puedas olvidarme Un mal recuerdo, una caricia o quizás un beso No dejará que tú me olvides, estaré por siempre Muy cerca de ti Algo de mí no dejará que me eches al olvido Alguna fecha, algún lugar te hará extrañarme Vas a negar que me quisiste, jurarás odiarme Pero no será verdad Algo de mí, algo de mí te hará extrañarme No dejará que me eches al olvido de mí, algo de mí te hará extrañarme Fuiste el alma de mi vida, mi tormenta y mi guarida Mi pecado y mi rosario Fuiste más que un milagro Fuiste el mundo más perfecto El regalo de mis sueños La canción de cada día Fuiste lo que yo pedía Fuiste mi luna en el mar No puedo entender lo que pasó Te lloré, te lloré como un niño Te lloré, pero aún no te olvido Te lloré, y gritaba tu nombre Te lloré, te lloré Pero nunca respondes Te lloré, te lloré Te lloré, te lloré Fuiste el mundo más perfecto El regalo de mis sueños La canción de cada día Fuiste lo que yo pedía Fuiste mi luna en el mar Fuiste mi luna en el mar No puedo entender lo que pasó Te lloré, te lloré como un niño Te lloré, pero aún no te olvido Te lloré, y gritaba tu nombre Te lloré, te lloré Pero nunca respondes Te lloré, te lloré Te lloré, te lloré Te lloré, te lloré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Maldita, maldita seas, por siempre maldeciré tu amor. Deseo no que te mueras. Deseo con gran pasión que te engañen de repente. Que te llore el corazón que padezcas lentamente. Poco a poco y con dolor. Maldita, maldita seas, por siempre maldita seas, por siempre maldita seas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué seguir fingiendo? Si el deseo de tu amor solo existe allá en tu reino. Maldita, maldita seas, por siempre maldita seas. Maldita, maldita seas, por siempre maldita seas, por siempre maldita seas. Maldita, maldita seas, por siempre maldita seas, por siempre maldita seas. Maldita, maldita seas, por siempre maldita seas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No llores por él, debes saber que existe alguien que te quiere, de verdad. Que da la vida sin preciso porque tú le puedas dar, una esperanza de cariño, una limosna, nada más. Tan solo díralo y verás que te lo puede demostrar. Ese que se muere por ti soy yo, el que ha soñado con ser tu amor. El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón. Ese que se muere por ti soy yo, el que ha soñado con ser tu amor. El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón. Oh, 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 oh. No llores por él. Debes saber que existe alguien que te quiere, de verdad. Que da la vida sin preciso porque tú le puedes dar, una esperanza de cariño, una limosna, nada más. Tan solo míralo y verás que te lo puede demostrar. Ese que se muere por ti soy yo, el que ha soñado con ser tu amor. El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón. El que daría cualquier cosa por ti soy yo, el que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón. El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón. El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón. El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón. El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón. El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón. Como ave cautivo Me duele que le tengas tanta fe Después que te han enredado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría dar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Y tus oídos escucharme Las puertas de tu corazón cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautivo Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautivo Tengo que ver que te mueres por dentro